Dos sujetos fueron capturados por orden judicial. A los detenidos se le acusa del delito de homicidio. El primer capturado es Alexander Otalvarez Jiménez, de 20 años. Su detención se desarrolló en la calle 44 con carrera 6B, vía pública de Valledupar. De acuerdo a la policía, el detenido registra una orden vigente por el delito de homicidio agravado, solicitado por la Fiscalía 8 Especializada Unidad de Vida de Valledupar y expedida por el juzgado cuarto penal primero con funciones de control de garantías. El segundo caso se presentó en la transversal 4 con carrera 4, vía pública del municipio de La Paz, Cesar, y en donde se logró la captura de John Jairo Fernández Gutiérrez, de 36 años. El mencionado presenta una orden de captura por el delito de homicidio agravado, solicitada por la Fiscalía 8, expedida por el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías. El mencionado presenta una orden de captura por el delito de homicidio agravado, solicitada por la Fiscalía 8, expedida por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son conducidos hasta las instalaciones de la Fiscalía Turno Uri. A estas personas se les ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.